Nos encontramos en Combate Global, sonó la campana. ¡Vámonos de campana a campana! ¿Dónde más? En la jaula de Combate Global. Se voltea ligeramente Melisa, queriendo marcar distancia. Empieza a sacar esas opciones de boxeo, como que finta, pero demasiado lejos. Intentaba atacar de izquierda a de derecha y de repente se volteó en la guardia. Del otro lado, Katie, Katie, va cerrándole el camino, paso a pasito, le va encogiendo el espacio de distancia para moverse. Y se está metiendo en esta zona, le mandaba justamente el jab, se quedó paradita. ¿Qué me cuenta, Peter? Ya sabemos qué es el Chinese Kempo. Sí, habíamos visto la máquina asesina que tenía esa, ¿te acuerdas? Esa manía que era muy resiliente, pero recibía muchos golpes. Sí, cómo no. Cerraba los ojos, como que esa es su manera de pelear. Sin embargo, viene Melisa con tres peleas ganadas, tirando golpes, como bien dices, un poquito más fuera de distancia. No sé si está midiendo a su oponente a ver qué va a hacer, la está estudiando. Es un round totalmente de estudio, pero matemático. Que saquen el álgebra, ¿verdad? Bueno, por lo pronto, se ve que muy fuera de distancia, ¿cierto? Bien lo dice Pedro Moneno. Y del otro lado, ¡entró la derecha! ¡Dura! ¡Sabrosa, poderosa Melisa Trastavillar! Abuelita, tu chanclita, se entró durísimo, de verdad. Y la midió perfecto. Y el pasito para adelante y dijo, es el momento. Para eso se ocupa la distancia. Para eso se ocupa el tiempo de ataque. Para eso es el estudio. Se lo reclamo, querido Pedro. La estaba estudiando, no la estaba estudiando. Es un escáner. Ya la tenía definido. Caminó y la conectó muy bien con esa derecha que le hizo doblar las piernas. Usted lo vio ahí en casita. Cómo dobló las piernas la máquina asesina que estuviera a punto de asesinarla prácticamente con esa derecha. Y ahí vemos que se separa otra vez y va entrando con malas intenciones. Esta que viene invicta, Melisa Gómez, está haciendo un trabajo impecable en este primer asalto. Le quedan dos todavía. Se está tomando su tiempo. Y lo más importante, ya comenzó a intimidar a Katie. No es fácil. No es fácil de hacer que ella vaya hacia atrás. Pero ¿sabes qué? El striking lo tiene. Con esa especialidad que tiene boxeo, tiene buenas maneras. Es decir, se mueve hacia las laterales. De repente me parece que esas amplitudes con las piernas son medio raras, pero termina por ejecutar muy bien su boxeo. ¿Melisa? No, no, no. Melisa, Melisa. Pero mira qué daño ha hecho con las patadas. ¡Ajuda! Mira, mire ya la rodilla Katie en la rodilla izquierda como la tiene. Y ve cómo suelta a la izquierda. ¡Ándale! Y ve cómo suelta a la derecha. Tiene lo suyo en el striking. Y Katie, Katie, lo hemos visto mucho de la máquina que dice, se intenta atacar. La levantaron de upper. Y la agarró bonito justamente a la entrada. Otra vez con la izquierda. Sí, posición desde prácticamente desde el pecho está sacando el upper, lo cual habla de muy buenas maneras boxísticas. Otra vez yendo hacia adelante. Soltando el jump, empieza a meter Katie. Katie, apagando. Y otra pata. Esas como duelen, mi Pedro. Oye, está viendo muy bien, Lindsay, que sí está atacando la base. En este caso, Melissa la está atacando bien. Claro que veo bien, 20-20 mi visión, amigo. Exacto. No te digo, al contrario, te aplaudo. Y mira, muy bien que no se le va al Sara Aguilar ni al upper ese con que la levantó, que yo ni lo vi, en cierto, y le entró muy bonito. No, ya, ya estás. Tuvo el problema, no lo tenés. Yo no tengo miedo, eso lo tenés tú. Después de los 40 ya como que no, 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 no. Así que. Guau, me encanta, me encanta lo que hace. La, que está diciendo, la playerita roja. Porque tiene los golpes. Melissa, Melissa. Bueno, yo quería descubrirle al público de quién me refiero, porque si no están viendo quién es Melissa. Rojo-Rosa, es el Rojo-Rosa. Y Roja le está dejando la cara. Ahora Melissa con esos golpes codos de todo le está entrando. ¿Sí o no, Lindsay? Sí. Y más de eso, vea nada más, termina por amarrarla, presionarla. Y después empieza el gran ampouse, la quiere quitar de ahí, como de lugar. Intenta Kati, agarrarla, retomarla. Y Melissa, Melissa, Melissa trata de sacudirla. Entró con un golpe de martillo en la cara directa. Pero mira Kati, se queda con la rodilla. Esa es herida, Kati, pero le faltan elementos, le faltan algún tipo de herramientas diferente, ¿no? Porque creo que anuncia demasiado todo lo que quiere hacer. Se quiere llevar la pelea al suelo y le costó caro ese single leg que tenía esa pierna. All the single ladies, ah, no, no es eso. Casi, sonó así, pero en inglés todavía es 19 dólares ahora. Pero ese single leg que le hizo que lo adelantó, la levantó para llevarla al suelo y le costó caro. Porque le castigó, le castigó la cara en demasiadas ocasiones. Y dice, mira, la vuelve a agarrar con la misma derecha sobre el oído y la tumba en el suelo. Sí, por lo pronto. All the single ladies es de Beyoncé, Carlos. De Beyoncé, Beyoncé, ¿quién? ¿Beyoncé? ¿Yo vi como? Beyoncé. Ah, no, ¿nuestros huesos están? Por favor, no, casi ni borrachos. Bueno, por lo pronto, atacando a larga distancia, vean a Kati, intentaba. Ah, para que se fue completa. Y ella misma se ríe como diciendo, ay, pues, denme chanza, ¿no? Intenta con patada y otra vez. La verdad se le ha complicado acá, si ha estado fuera de tiempo, de distancia, Melisa lo mueve. Terminó el primero. Venga, su Beyoncé, que va a ganar. ¿Por qué estamos aquí? Porque es muy fácil. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Mi ejercicio es fácil. Ok, así que haces esas cosas. No hay razón porque el foot se va a ir a ver ahora mismo. Sí. No hay razón porque el foot se va a ir a ver ahora mismo. Confierta en ti y estás listo para ir. ¿Bien? Bien, listo para ir. Solo la capara, vámonos para el segundo. La velocidad, la oportunidad de atacar muy bien, justamente con manos largas y muy sueltas. Las patadas laterales han sido la consecuencia de tener a Kati Pérez abajo, sin duda alguna, en el marcador. Ya lo veremos más adelante. Lopre Score, siguen los comentarios de Linzi Cacinelli, de Pedro Moreno. Pedro Moreno y Linzi Cacinelli. Carlos, ¿qué le aconsejarías tú a la máquina asesina, tú que has entrenado a boxeo, que conoces a los boxeadores? Con boxeo no va a ser, Pedro. ¿Tiene que ir a... Con boxeo no va a ser. Con una pistola, ¿qué? No, no, no. Agarrarla, amarrarla, encerrarla, buscar agarrarle una... Otro tipo de alternativas. Generar jiu-jitsu, llevarla a piso. Si no la lleva a piso, no va a tener destino. Ve su guardia, ¿dónde está? Guardada, al lado de la soleja. Vela, a nivel de pecho. No suelta, suelta poco. Y tiene esa rodilla bastante ya mayugada, si la vemos, la manera de caminarse, el equilibrio, todo se le va a ver afectado. Ahí está. Los tres jueces vieron ganar a Melisa. 10 a 9. Ese primer asalto y tenemos que estar totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo, Linzi, Pedro y tu servidor. Hemos visto a Melisa Gómez. Vea nada más. Ve la guardia, demasiado escondida. Y cuando tu capacidad de reacción te da, no logras alcanzar a Melisa. No hay manera. Y lo sabe la máquina asesina. Habría que revisar, mira, como bien lo dices, buscando el cambio de nivel, pero hace muy bien el sprawl como Melisa Gómez y se zafa de ese intento de derribo. Habría que ver también el gimnasio, o sea, si vas a cazar en una pelea con alguien y vienes en una racha de 5 derrotas o 5 derrotas, tienes que estudiar a tu oponente, tienes que hacer otro tipo de trabajo. Porque ya vemos que la rival anterior, exacto, le pasó a la máquina. Claro. Sí, la máquina asesina parece que no, no sabía quién era Melisa Gómez. Y la verdad es que la tienen dominada. Distancia. Vean cómo se viene a Melisa. Conoce los tiempos para lanzar el puñetazo en el mejor momento. Vean cómo se la dibuja ahí en ese momento. Cuando está generando esa finta es cuando tiene que atacar si eres boxeador o si eres un striker. En ese momento te impulsan porque sabes que viene la vuelta. Y genera un espacio de contragolpe, cambia de nivel, está buscando justamente el derribo y bien defendido. Bien defendido, bajando sus caderas al nivel del suelo y echando sus piernas hacia atrás para evitar que se conecten esos brazos y la puedan derregar. Y ahora mira, se le voltea la torta como si dicen y está entonces muy bien ella tratando de llevarla al suelo, que es un, como bien lo estábamos diciendo, quizás tenga un escenario nuevo. Tampoco la veo cómoda. No, menos ahí. Su rival está tranquila, está ganando la pelea de pie, ¿para qué se va a ir a un escenario que no conoce? Entonces es preferible que el árbitro en este caso intervenga y claro, y ponga la pelea otra vez de pie. Ahí la que se equivoca es Cati Pérez porque no tiene que quedar en esa posición. Ya buscó, me levanto lo más rápido que pueda. Ahí está perdiendo puntos, perdiendo tiempo, perdiendo muchas cosas, incluso pues hasta el estilo. Pues sí, la verdad ya el referido debería intervenir y poner la pelea de pie porque cuando no hay transcurso de acciones, por lo menos así en los diferentes escenarios sucede, pero bueno, cada quien es diferente. La peleadora le da el chance que se pare para seguir su ventaja. Como vemos, conectando con su boxeo muy bien. Otra vez buen boxeo, vean nada más cómo da ese paso para atrás, pasos laterales, de repente no pronuncia mucho. Estamos hablando de una peleadora que tiene, bueno, es un récord aquí a través del combate global de tres peleas profesionales. Falta mucho que ajustar en el trabajo de Melisa Gómez, la chilena, la mujer de calzoncillo blanco y de la parte de arriba en rojo. ¿Y a qué me refiero con eso? Con todo y este experimento que está haciendo, se ve bastante bien. Vean nada más, no alcanza acá, aquí vuelve a equivocarse, le faltan mucho más peleas, intenta tener un contragolpe con las patadas hacia el cuerpo, pero es difícil desde esa zona, es una posición de ataque, la de arriba, de defensa, la de abajo, pero una defensa que puedes hacer muy poco y si no tienes las herramientas, pues termina por exhibirte. Sí, como bien lo dices, Carlos, lo ve que da un minuto, tres segundos en este segundo asalto, ya vimos la tarjeta oficial de los jueces que le dan el primer asalto a Melisa y el segundo no va a ser la excepción, no ha habido más propuesta, a pesar de que, fíjate, hay dos tipos de peleadores, el que va atacando todo el tiempo y el que hace que tú vengas a él, en este caso Melisa está haciendo que ella venga y estamos contraatacando una y otra vez. Sin problema, el movimiento, ¿qué hace? Movimiento en que cae ahí, Katy, ¿qué tendrás que hacer? No te vayas con esas, es decir, espérate un poquito, muévete hacia los lados, vean el boxeo frontal que tiene, hacia adelante, hacia adelante y termina por hacer daño. Y mientras tanto, sigue mayugando la pierna izquierda de Katy, mira el estado en que se encuentra esa pierna. Ahora, punto número uno, ya, ya, aguanta, Katy, te voy a decir por qué, porque con cinco tienes, y cómo le han metido castigo ahí, que siga apoyándola así, hacia el frente, en últimos diez segundos, vamos a ver si lo busca Katy, quiere alcanzarla, pero no puede, si intenta coordinar volando, laterales, la verdad es que Katy, Katy, Katy hoy no ha podido, volvemos en combate global. Solamente al suelo, usted tiene que darle pasito atrás y la va a golpear, ¿ya? Ocupe las piernas, le tira un abajito, hacele una magia como que le ha tirado una pierna. Ya, haz una magia, haz una magia, le tira, ya, amáguela, quiero que la magia. No, 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 yo escuché otra cosa, yo escuché que había ganado los dos y que ahora amagaba únicamente, se le iba la pintando, tranquilita, y que caminar hacia atrás, mira lo que está haciendo, le ordenaron perfecto. ¿Tú escuchaste otra cosa, perdón, Lindsay? Sí, yo había escuchado que había entregado el round. Por parte de, o sea, de la esquina de Melissa, le dijo, ganaste los dos primeros asaltos, ahora el tercero, lleva otra cosa en muertes hacia su derecha. Y... Las mujeres siempre... Compínala. Siempre malinterpretadas, no es una excusa. Ah, ya ves. Este, y bueno, mi Carlos, como bien habíamos visto, los dos primeros asaltos, aunque no se quita la tarjeta de su oficial todavía, el Open Score... Bueno, esto es lo oficial, porque son los jueces, acuérdate. Ya, pero la de la tercera, no la van a decir al final. Aquí está. Aquí está, aquí está el segundo asunto. El Open Score, aquí es completamente oficial, y ahí está el Open Score. Estábamos de acuerdo que es el 20-18, y si tenían una duda de lo que es el Chinese Kenpo, pues entonces vean a la máquina asesina y es eso. ¿No poder conectar el mundo? Hay que... No, teníamos dudas al comienzo. ¡No! Y ahora las generamos peor, las dudas. Fíjense, quiero hacer un comentario mucho en el nivel del striking, del boxeo también. Cuando te mandan a amagar, es un poquito hacer la finta, es decir, golpes falsos. Que de eso he hecho un poquito el boxeo y el striking. Y es que es muy verde, Katy Pérez. Va a hacer una finta y cae en ella, y entonces al momento de caer, la reciben con castigo. Se va con todas. Un boxeador aprende la primera, y entonces en ese momento interpreta la estructura de boxeo que va a tener. Katy, no, no sabes. No solamente eso. Mira cómo entra, con los ojos cerrados. Y cerrados. Sin saber a dónde está tirando el torneo. ¡Entra bonito! ¡La derecha sabrosa! Le pega el el motor, le hace la silencio. Y definitivamente que está recibiendo castigo, porque ella misma no sabe lo que está haciendo cuando entra. Tira los golpes de manera desordenada, no tiene buena guardia, y aparte cierra los ojos a la hora de irse hacia adelante. Mira, 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 y el caminado no es bueno. Salta con la chiquita muy apresurada, en ese momento del salto te pegan y ya no tienes capacidad de reacción. Un boxeador o un arte marcialista lo que hace es un esmerito, porque le da la posibilidad de prepararse para un ataque o para un contragolpe. El trabajo de Melisa Gómez mandando estos obuches hacia el frente, la alcanza quizá por primera o segunda ocasión, y vuelve a atacar. ¡Larga con esa larga derecha que tiene Pedro! Alargando cada vez más, no solo la distancia, en las tarjetas, y se sintió esa patada frontal que entró al cuerpo, que la dobló y ya está recibiendo. ¡Se la puede parar! ¡Sí, hombre! Mira, Melisa la conectó en el cuerpo y se resintió, y es que lleva mucha acumulación de golpes. Entonces llega el momento en que las piernas, como estaba viendo Lizzy, en el cuerpo, en la cara, el cuerpo se derriba, se cae, ya no aguanta. Y es que hay que hacer muchos sparring con boxeadores para uno saber cómo moverse en ese entonces. No le han funcionado los derribos. En este caso quizás sí pueda llevarle al suelo porque tiene las manos conectadas, pero qué buena defensa por parte de Melisa. ¡Uy! Se la lleva al suelo. ¡Ojo! Y aquí puede cambiar el panorama. Vamos a ver qué es lo que genera. Golpea para recibir instrucciones y le dicen, ¡sájate de ahí! ¡Zápate, defiéndete como puedas! Porque esta zona que no quería llegar. Y ahí está la máquina obsesina que ahora han tenido la fortuna de llevarla justamente en este derribo. Ataca la máquina y empieza a meter lo suyo. Pero me parece que estoy demasiado cansado. Llegar a piso con tanto terreno recorrido, Pedro, no es fácil. Un minuto y treinta segundos. Todavía hay tiempo para jugar. Ya la ves que tiene las pilas puestas esta defensa. Se levantó muy bien y ya ahora para poderla llevar al suelo tiene que gastar toda su energía y se fue. Cambió la cosa. Se escapa. Se levanta. Te digo, ya no tenía tanta fuerza para sostenerla ahí. Cuando pasan los periodos iniciales del combate, la cosa cambia. Ahora sí las dos, exaltadas, cansadas, van a tratar de mandar lo que se pueda. Pero por lo pronto, ahí está trabajando. Katia a larga distancia. Se cambia de guardia. Vean cómo respira por la boca. Está cansadísima, Milinci. Sí, obviamente. Y es que ha hecho un gran esfuerzo. Ha recibido mucho golpe. Ha tratado y se ha frustrado en varias ocasiones. Y definitivamente que Melisa hoy es la ganadora de la noche. A menos de que algo muy fuera de lo común. Y es que Carlos lo había mencionado al comienzo. O sea, tenía que ya en el boxeo no estaba funcionando. Ganó el primer salto de manera espectacular. Había que hacer ese trabajo cuando había más energía, los cuerpos secos. Y haber tratado de llevarla a pelear a otro escenario. Defendió muy bien Melisa. Y ya se le hizo tarde, se le hizo de noche. Se ha golpeado, está mermada. Mírali, mírali cómo le trabajó la parte baja también del cuerpo. No solamente los golpes que recibió en la cara. Y aparte de la frustración mental también. De no poder encontrar ninguna alternativa. Pero también lo que hizo él. ¡Uy! ¡Se ve derribo! Pero ya es tarde. Últimos 10 segundos. Va a tratar de buscar algo. ¡Cati! Le va a meter emoción a este cierre. Intenta otra vez. Amarra con las piernas. Todo lo que paga. Se acabó la pelea. ¡Buena pelea! ¡Buena exposición! Una Katy Pérez que reconocemos el orgullo, el alma, el corazón y la valentía. Se han llevado una noche importante. ¿Dónde, mi Pedro? ¡Aquí en Combate Global! Después de tres vueltas de mucho más acción, esta es la decisión oficial. Los jueces Jonathan Lane y Doria Mirazola entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. Los jueces Jonathan Lane y Doria Mirazola devuelan cartas de 30 a 27. Y Richard Green Sr. entrega tarjetas de 29 a 28. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Todos a favor del ganador por decisión unánime. ¡Melissa Gómez! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.